la gente y 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 No lo pueden mantener, no se pueden mantener el pollito. Pero bueno, ya lo vamos viendo, a ver si soy capaz de sacarlo adelante y darle otra oportunidad a este pajarito. Bueno, aquí me lo he traído para que esté con los pajaritos. Mirad, me parece que por lo menos hace por querer comer. Mirad. Mirad, me parece que está algo más fuerte. Ahí. Mirad, me parece que quita. Ya por lo menos está tragando, no me está abriendo el pico. No te asusta, no te asusta. Venga, toma. Muy bien, así me gusta. Así me gusta a mí. Es bueno, venga. Así lo que pasa es que me tiro un buen rato para llenar el buche. Pero bueno, así poquito a poco, al final coge confianza conmigo y consigo que me arrepico y le pueda dar más rápidamente de comer. Ya por lo menos, ya por lo menos hemos dado un paso. Está comiendo ya no obligado. ¿Qué pasa ahí que no está en el nido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira cómo está. Hoy te voy a dar un bañito y te voy a dar limpito. ¿Eh? Ya está espabilado. Venga, vamos a darte de comer, ¿no? ¿No tiene hambre? ¿Eh? Mira cómo está de guarrote. Ya cómo está espabiladito hoy. ¿Eh? Vamos a dar un bañito de agua calentita. Para dejarlo limpito. Mira. ¿Quién va a comer? Hola. ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Eh? ¿Tienes hambre? Pues ya llegó tu día. ¿Eh? Ya te va haciendo hora de ya de ponerte guapo. Aquí tengo la bañerita. Y el trapo. Que la vamos a bañar. Pero primero vamos a darle de comer. Mira cómo va el piquito. Venga, vamos. Come. Vamos, va el pico. No. Ah, no. Que hambre tenia. Que hambre. Mmm, mmm, mmm. Que rico. Ay, que rico, que rico. Mmm. Mmm. Ya está en agonía. Espérate. Traga. Traga un poquito. Venga. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver si te podemos poner guapetón. Porque es que está asqueroso, tío. O tía, no lo sé. Ya lo veremos. Ay, ¿dónde me han metido? ¿Dónde me han metido? Un poco de agua. Vamos a echarle más porque... Vamos a echarle a agüita. Vamos a moler un ratito que se le vaya ablandando la mierdecilla. Y ahora le damos... ¿Su cara es un pollito o un patito? Ya está, ya está, ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo. Que me he pasado de agua. Espérate. Espérate. Vamos a quitarte un poco. Ahí. Vamos a echarle a menos. Ahí. Venga, tú tranquilito. Quédate ahí. Espérate. Bueno, lo voy a lavar y ahora sigo grabando, ¿vale? Que si no, no voy a poder limpiar la cabeza. Que es lo que más me interesa. Aquí está. Un chorreandito. ¿Qué? Vamos a estar. Vamos a secarte un poquito, ¿no? Tengo el sacador. Lo voy a sacar un poco. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Vamos a que te seque un poquito ahora. Vamos a secar un poco. Ahí. ¡Vamos a ver! ahora tengo un trapito de temperatura con un trapito que esté calentito vamos a este que está seco estamos aquí así quito calentito ahí dentro un ratito y ahora lo vemos a ver si ya se ha apagado no está a ver con qué que suavecito está el pajarito bueno, algo mejor está algo mejor está el pajarito así me gusta, vale, te toca a ti limpiarte no te caigas el nido se lo he puesto limpito también si, claro mira, con su nidito limpio bueno, ya está ahí está el tío o la chica, el chico o la chica el pico lo tiene doblado, ¿no? si, eso te dije esta mañana el pico lo tiene doblado ahí ya no sé yo cómo enderezárselo pero me afectará mucho a comer, ¿no? no, eso cuando sea más grande pues cuando empiece a pelar semillas y eso, lo mismo a lo mejor se le corrige algo madre de Dios, cuando ya las piedras eh, pues venga vete a tu nidito, toma bueno, vale vamos siguiendo, viendo la evolución de Jigirito a ver si lo salvamos, ¿no? Miguel, ¿tú crees que lo podemos salvar? hombre, yo creo que ya está salvado porque todavía es chico todavía no está el, ¿cómo se dice? línea de confort o cómo es no sé pero mira, ya no se tan valía hombre, algo ha mejorado después de que donde lo tenía con los canarios los pobrecillos lo tenían aplastado debajo y la verdad es que ha estado malito ya por lo menos se ve más activo ok, tenés hambre todo el día, ¿no? claro, si ya el buche ya se te ha quitado casi la semana esta que entra habrá que meterle otro bañito bueno, pues lo que haré ¡oy! la he caído, ¿no? bien ¿quiere solecito? vamos, bien, alchamos un poquito el solecito que ha estado bien el día nublete mira, mira que agotito ven ven subete subete aprieta subete 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 ahí ay espere tío que toque que te se que está muy chiquitillo todavía a ver ven que te coma menos grabar, ¿no? y más darme de comer ya vamos viendo la evolución como sigue que? tendríamos que hacer otro bañito no? eh? psss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces ahí? Uy, me cae. No, la cafetera, ¿no? Sí. Vente. Vente. ¿Quieres ir a su besito? Venga, ir a su besito. ¿Pero yo te sueles poner tú? ¿O hace frío? No, 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 no. Escucho. Toma un verso. Vente. ¿Anda no quiere? Vente. Vente. ¿O no quiere? Va a pegar el huevo. Vente. ¿Vente? Vente. ¿Ve a darle comer? Ven. Vente ahí. Escucha, escucha, escucha. ¿No quiere comida? No, ya está. Bien. Vente. , lo que le gusta es el pan ¿está rico? ¿está bueno o no? Dura poco limpio eh, ahora es un guarrote, otra vez te tengo que bañar bueno ahora es, ¿qué pasa? ¿te harás capaz de bañarte o no? ¿está la bañerita? venga, voy a tener el agua, hace falta un bañito venga, apúntate, no quiero bañarte, que es tan sucia muy rápido ¡é un guarrote vio! ¿es un guarrote vio? bueno vamos a ver el vídeo y hasta aquí ya por lo menos hemos conseguido para mantenerte con vida dos semanitas que llevas con nosotros y ya pues ahora lo que te quieras ya es aprender a comer solo ya ves lo que hacemos contigo no a ver si no tenemos problemas con el pico como veis no tiene desviado espero que pueda pelar bien las semillas bueno ya lo iremos viendo los próximos vídeos y hasta aquí pues va a ser el vídeo de este jirguerillo ahora si no podemos dar esa oportunidad de que pueda sobrevivir ya tengamos la suerte de que se cayó del nido por cualquier circunstancia y también tuvo la suerte de que el perrito no lo mató así que nada si queréis saber vamos primero si os ha gustado el vídeo de este pollito pues darle un like vale y si queréis saber cómo va a acabar arex como va a acabar este jirguerito pues suscribir al canal y así lo vais viendo cómo se va desarrollando y creciendo yo me quedaré aquí le voy a dar otro bañito y ya nos vemos en el próximo vídeo vale bueno arex que? tiene frío ahora no? salud y gracias despidete 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 no? bueno bueno por lo dicho nos vemos en el próximo vídeo un saludo 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 chau un saludo piabbana ajum 52 52